Vamos a tocar, vamos a seguir, un poco con estas galaditas Esta es del nuevo disco, Fracampus Y esta, se llama Medio Mal 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 Más, en mi miramos renozando Es que pueda respirar lo que alma es Más, en mi miramos renozando Es que pueda respirar lo que alma es Todo salido, no daño en mi miramos Más, en mi miramos renozando 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!